El tiempo no es así, el tiempo no tiene un principio, el tiempo siempre ha sido el tiempo. Y es la importancia de que esa pieza se circula también. De que no haya puesto los días en un cuadrado, que también el cuadrado tiene una relación. Pero vamos a ver, no me quedo adelante. Pero también tiene una significación muy parecida a lo que es el círculo cuadrado. Bueno, pues el tema de acción también tiene otra implicación. Tiene un límite al cual llega el círculo y después regresa. Tiene una complementación. La línea llega a su límite. Y esta, marcar límites, genera dos cosas también. Hasta dónde conozco físicamente y dónde está lo que no conozco. Hasta dónde puedo percibir. Pero hasta dónde puedo percibir llega la realidad. Hasta ahí llega la realidad. La importancia entonces aquí, ahí tú y afuera, no nada más es el tiempo de yo. Es decir, cómo efectuamos en ti o cómo describir la realidad. La realidad parte de lo que es. Entonces, vean ustedes, cuando hemos hablado del círculo y hemos pasado de dos. La línea. Simplemente consentir y ver, analizar lo que puede ser un círculo y su centro. Ahora, también tiene relaciones matemáticas. Acá lo vamos a ver. Es movimiento y movilidad. Ya lo vimos. El centro tiene un valor numérico de uno. Esto va llamando. Es la unidad. Han dado conferencias y conferencias explicando lo que es la unidad. La unidad que se desdobla y genera la realidad. La realidad genera la trinidad. Y la trinidad, como dice el Oxen, genera los 10.600. Se van desdoblando. Uno genera dos. El dos genera tres. Uno más uno. Dos. El uno genera dos. Uno más dos. Tres. El dos genera el tres. Pero el tres más dos no es cinco. Es decir, no es en la relación uno, dos, tres. No sería uno, dos, tres, cinco. Esa es una relación matemática. Las culturas dicen, del tres se salta todo. Es exponencial. Ya no hay un cinco que va a generar uno. Hay todas las posibilidades. Exacto. ¿No? De ahí la importancia de... O sea, el centro siempre vale uno. Siempre vale uno. Claro. Este que le voy a pasar yo es una transmisión de... Porque obviamente las transmisiones no todas se explican. Sino que todas tienen su referencia. En la periferia, la circunferencia tiene un valor de nueve. ¿Por qué? Es una excelente pregunta y para allá voy. Lo que quiero comentarles es que la relación de los dos es diez. Y ahorita tengo que explicar por qué nueve. Nueve es un número cíclico que retorna a sí mismo. Si tú multiplicas nueve por uno, nueve por dos, dieciocho, ocho y uno, nueve. Nueve por tres, veintisiete. Dos y siete, nueve. Nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis, seis y tres. Nueve. Nueve por cinco, treinta y cinco, cuatro y cinco. Nueve. Nueve por seis, treinta y seis, nueve. Todo regresa. Bueno, esto sería en el sistema decimal, pero en el sistema decimal. Ah, bueno, te digo, es una escultura, ¿no? Claro, no puede llevar a diferentes esculturas y encontrar esto de menos en las esculturas. Es como decirse, ¿y por qué no hay inframundos? El que aquí no hay 20, si nosotros tenemos una cuenta de 20, eco. Espérate, son remotos y son ecos de los mismos números. Acuérdate que en el libro de los estados, el sagrado trece, dice sí, pero el nueve es, el cinco se desdobla, y es nueve, no es diez. Claro. El siete se desdobla, y es trece. No está nada. Ay, sí. Entonces, como uno quiere encontrar la fuerza en la relación numérica, que yo me sé, no, espérate, vete más profundo, ¿no? Espérate. O búsquenlo más, a lo mejor un cuerpo que tú tengas, lo encuentras en otro lado. Por eso es perene esta filosofía. Porque él maneja los espacios que tienen los mismos principios. Por eso, en este caso es el base diez, pero si lo ponemos el base veinte, se vea. No, el base diez. O sea, ya lo estás tú catalogando como para la cultura, cuando para los diez, ya lo estás, no, espérate. Ah, es más, ahí tiene el marco, no, si está, no, ya lo queremos jalar el agua para el molino nuestro, le vamos a ampliarnos, y después ya le jalamos, ya vemos los números, su relación, los modó unicar, según cada cultura. no, no, porque el cinco, el primer, puede ser, ¿no?, el cinco, es lo que subió el cinco, en polímpica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La cruz genera órdenes en la masa que dice órdenes en el caos. ¿De cuál lado? Pues es el motor de revenir, ¿no? ¿Es el motor de qué? El revenir. Círculo. Inmediatamente representa movilidad, representa dirección, representa condimento, timbrado. El centro de la inmovilidad y la tendida. ¿Qué es el ombligo? Bueno, hay una curiosa relación de un niño que vivió a las matanzas de Costa, ¿no? Se llamaba Alcinegro. Alcinegro tuvo una visión y escribió un libro. Y esta es una parte de lo que escribió en el libro. Esta visión, en el centro, en el ombligo, en la parte superior de una montaña. Y dice, curiosamente, abajo hay una reflexión. Dios es una esfera inteligible, una esfera que conoce la mente, no los individuos. Eso es lo que quiere decir, inteligible. Se puede conocer por medio de la mente, mas no por medio de los individuos. Dice, Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en la montaña. Estar en el centro de la montaña sagrada es estar en este punto que conecta a lo divino con lo humano, con lo humano. Este ombligo es el lugar donde se unen y se unifican los complementarios, fuego y agua. Lalo y Luis de la Paz. ¿Cómo se temprimario? Que es un cuadrado que tiene dirección hacia los cuatro minutos. ¿Qué pasa cuando se desdobla el círculo? Se genera el círculo. Y lo que es el punto para el círculo es la línea o el eje para el círculo. Entonces ya vemos una dimensión más allá de lo que es simplemente el círculo y la concepción y lo que es el concepto de los ojos. Ya lo debemos aplicar y decir, bueno, no es suera, es la materialización. Es el volumen, es el espacio. Hay un punto central que representa lo inmanifiesto. Cuando se desdobla o cuando gira este círculo, se manifiesta lo que no se debe manifestar. Entonces, en este mismo punto tenemos ambas posibilidades. De entrar en un centro para subir, para entrar, para conocer. ¿Qué pasa cuando la esfera y el cuadrado se desarrollan? Se generan un fumo y un isfero. Ustedes saben que estas imágenes son de la tumba de Bacá. Es lo que tenían las manos por acá cuando me enteraron. El universo y un isfero. Se van a la representación, la representación del cosmos. No están ahí para decorar. Este centro, este Aksis Mundi, que encontramos en el centro de Sparza Gamera. ¿Cómo se representa y qué significa posibilidades?